El pueblo se dio por la gracia del Espíritu Santo, en el sentido de esa febrera de la iglesia, la de su abogado de los pobres filianos, fue crucificado por el que se ocultaba, el Señor sin diálogo, al que acerde a las escrituras de los muertos, los criados índoles, y el aceptado a la iglesia del Padre Todo-Poderoso, y desde el día de hoy, a buscar a los vivos y los muertos, que creen en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de las santidades, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, en la vida real de la Biblia. Amén. Venganos a su reino, a su voluntad, y en la tierra como el cielo. Amén. 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 El título de esta nueva recolección es cuando nos recogemos, cuando unimos nuestros pensamientos de una idea espiritual de nuestro Señor, cerramos el mundo aparte y afuera y nos introducimos en la contemplación de los divinos de ustedes. Esa es una recolección que nos ayuda a considerar nuestra relación con la divinidad. Esta segunda conferencia tratará sobre la tercera y sobre la cuarta estación del diagnóstico. La siguiente conferencia de la mediana será el martes, próximo a las 21.15. Una de las pinturas más admirables de un artista llamado Gabriel Maxx se denomina El Último Fosegión. Y está basada en una carta hallada que fue escrita en el año 113. Muestra una joven cristiana que está por ser devorada por las fieras en el coliseo. El único crimen de ella ha sido el ser cristiano. En el momento mismo en que los leones están por arrojarse sobre ella, una rosa cae a sus pies, arrojada por un alma compasiva dentro de la muchedumbre. El artista toma este momento para sonar la pintura que de hecho, como hemos dicho, lo que ha inspirado este hecho ha sido una situación jurídica. Esta carta hallada, escrita tanto en el paro como el año 113, dice así. Finalmente, una joven doncella, casi una niña, fue conducida a la arena. Las bestias, no estando ya más curiosas por el hambre, se le acercaban lentamente, tomándose el tiempo para medir la distancia para acercar sobre ella. La joven pasiló un momento luego de atravesar el pontón de entrada a la arena. En ese instante, con mi corazón lleno de gran concoja por la pobre criatura, le arrojé a sus pies aquella rosa que tú, mi amada, me había regalado en su vida. La joven se inclinó para tomarla. Miró hacia las galerías, seguramente preguntándose quién se la había arrojado, pues probablemente advertía que ninguno de los ojos que la miraban detenían con pasión, excepto los míos. Tomando la rosa, con una sonrisa de niña, en sus labios se fue a noviembre. Temblados ante las crueles torturas sufridas por los mártires, fuego de espada, los animales salvajes, los escalofriantes instrumentos de suplicio. ¿Cómo los seres humanos podían ser tan inmisericordes e infligir tanto en los labios de los seres humanos? Es muy difícil de comprender. De todos modos, aún los mártires tuvieron algún consuelo en su martirio. ¿Tenían algún amigo o admirador en la multitud? ¿Recibieron de ellos alguna palabra o actos de aliento, como aquella rosa arrojada por la transformación? A veces había un sacerdote, ponía una multitud que les ha salvado sus pecados. Pero Cristo no tuvo ningún tipo de consolación. Llevando, portando su cruce en sus lastimados hombros, se dirigía hacia el lugar de crucifixión. Los rudos soldados le atormentaban con sus espadas afiladas y con sus pastores, golpeándole, bateándole, empujándole. La multitud de poseía insultos y maldiciones, pulgando y sirviéndose de él. El dolor, el cansancio, el odio fueron demasiado para nuestro Señor. Tambaleando, tropieza y cae. La tercera estación, Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Hay dos causas principales para esta caída. El exceso de sus sufrimientos y la infructuosidad, la inutilidad, ineficacia de su pasión para muchos pecadores. Los sufrimientos de nuestro Señor se repasaron toda mi vida. Su sagrado corazón estaba partido del dolor. Como hemos dicho, aún los mártires tuvieron alguna medida de consuelo en su martirio. Además, Dios los sostuvo, los apuntaló en el momento de prueba. Dios les dio ánimo. Como resultado, fueron con la glía en sus corazones, como si fueran a una fiesta. Su alegría y goza asombraban a quienes le querían, particularmente a los verdugos. Y hubo más de uno que cambió filas en el momento del martirio. Ante el ejemplo de los mártires, vertiendo su sangre por ese Dios en el cual ellos creyeron. Una gracia actual inmensa. No hubo ni gozo ni alegría en el caso que nos ocupa. Nuestro Señor se había ofrecido a sí mismo como víctima al Padre Celestial. Porque nuestro Señor había tomado sobre sí todo el amor de la culpa del pecado de todos los hombres. Por todo eso, el Padre Eterno retiró todo el consuelo de la naturaleza humana de Cristo. Quedó la alegría interior de Cristo, el pozo interior de entregarse, pero ningún consuelo externo. Ninguno en absoluto. La culpa lo maldecía. Nadie se atrevía a ayudar. No recibía consuelo del mundo de Dios, tampoco de los hombres. Si en algo los hombres resistían, era para que no se les muriese antes de lo que tenían planeado. Sus elegidos los apóstoles habían huido. La gente a quien nuestro Señor había hecho tanto bien, olvidando esas bendiciones, todas las santas, enseñanzas, milagros de todo tipo y calibre, con los que no sabían beneficiar, ahora están todos contra él. Realmente, como el Rey David podía decir, esperé que alguno se condoniese de mí, mas nadie lo hizo, o quien me consolase, y no hallé quien lo hiciese. Abandonado por Dios y los hombres, nuestro Señor sufrió ese tan gran dolor, el deber que todos se habían muerto contra él. Jesús aceptó este completo abandono, este sufrimiento interior, como parte del plan de reparación por los pecados de los hombres. Nuestro Señor paradeó esta acervísima, amarguísima soledad, en orden a redimir a los pecadores. Si esos mismos pecadores en pleno se niegan a abandonar sus malos caminos, se niegan a utilizar los méritos de nuestro Señor, deberán sufrir una parte de esa angustia de alma y cuerpo que aplastó a nuestro Señor contra la tierra. El pecador obstinado se volcará al mundo en busca de consuelos, pero el mundo quedará despaldado. El pecador se formará hacia sus amigos y calientes y compañeros, pero ellos, a la larga o a la corta, lo van a abandonar. Tal vez este pecador impenitente se vuelva a Dios. Sí, todo muy bien, la misericordia de Dios siempre está esperando al pecador, pero se requiere una gracia especial, especial para tornar a Dios luego de una vida en pecado. Uno, como dice el refrán, muere como viene. Por eso es que es tan grande esa gracia necesaria para tornar a Dios en el último momento. Y no es una gracia tan simple de obtener, particularmente, porque el pecador mismo la hace a dar. Está más preocupado por su enfermedad, por su lección, por sus cosas mundanas que por el estado de su alma. Y en un determinado momento, el alma abandonó el cuerpo. Muy probablemente, las terribles, pero justas palabras de la Sagrada Escritura se han de verificar. Más, más ya que estuve yo llamando, y vosotros no respondisteis. Os alargué mi mano, y ninguno se dio el pretendido. Menospreciasteis todos mis consejos, y ningún caso hicisteis de mis pretensiones. Yo también miraré con risa vuestra perdición, y me mofaré de vosotros cuando os sobrevengan lo que teníais. Cuando de improviso os asalte la calamidad, y la muerte se os arroje encima como un torbellino. Cuando os acometo la tribulación y la angustia, entonces me invocarán los impíos, y no los oiré. Madrugarán a buscarme, y no me hallarán. Todo esto ocurrirá en castigo, por haber aborrecido la instrucción y abandonado el temor de Dios, desatendiendo mis consejos y burlándose de todas mis correcciones. Comerán, pues, los frutos de su conducta, y se saciarán de los productos de sus perversos consejos. Capítulo 2 de los Proverbios Aquí, el Espíritu Santo está hablando de aquellos que vivieron su vida como si Dios no existiera, porque ignoraron a su Dios y Creador, lo ignoraron completamente, vivieron como si Dios no existiera. Y finalmente, comerán, pues, de los frutos de su conducta. A la pena que nuestro Señor sufrió en su corazón, se le sumó la pena de dolor en su cuerpo. A la pena moral, se le sumó la física. Aún el peor criminal, aún el peor condenado, o al calor, o a la cinta eléctrica, o a la cámara de gas, se le conceden ciertas consideraciones. Se le dispensa, por ejemplo, de tener visitas, pueden tener visitas privadas, de hacer familiar, recibir al capellar de la prisión, se le sirve una muy especial última comida. Y finalmente, su ejecución es de lo más rápida y menos dolorosa posible. Con nuestro Señor fue exactamente lo opuesto. Abusaron de nuestro Señor y lo atormentaron desde el momento en que fue calculado, a través de esto, a través de toda la noche. En el camino a la crucifixión, nuestros señores somos el objeto de burlas, blasfemias y torturas. Tan exhausto se encuentra, que está en peligro de morir. De aquí, que no nos debamos sorprender, si se tambalea y cae. Esta caída nos revela, en toda su fea colaboración, la maldad del pecado. El profeta Isaías escribe, Siendo así que por causa de nuestras iniquidades fue el llagado y despedazado por nuestras maldades, el castigo del que debían hacer nuestra paz con Dios, se descargó sobre él, y con sus coletones fuimos nosotros jurados. Si el pecado causó tan insontable sufrimiento al hijo de Dios, ¿cómo es posible que continuemos pecando? Verdadera ilícitamente, se puede decir que el pecador actó mucho peor que los espirros que condenaron la muerte a Cristo, y que los soldados que ejecutaron la sentencia. Pues el católico que no quiere abandonar esa infracción a la gente de Dios, que no tiene sometidos. Ese pecado que mata la gracia del alma y la letra y los sacramentos y le anula los derechos de ir un día al cielo, ese está orando, ese católico, directamente contra lo que Cristo obtuvo para él al precio de esta terrible pasión. Justamente para ganar para nosotros el estado de gracia y la recepción de los sacramentos y los derechos a ir un día al cielo, justamente por eso nuestro Señor murió por nosotros. Cristo nos rescató con su pasión y crucifixión, pero el pecador lo vuelve a condenar a muerte, pues cada pecado mortal crucifica otra vez a nuestro Señor. Otra causa de la caída de Cristo fue la ineficacia, la inutilidad de su pasión para tantos pecadores impenitentes. Piensa en el amor que nuestro Señor nos demostró. ¿Qué amor más puro podemos conocer? El amado. Ninguna madre nunca amó a su hijo tanto como nuestro Señor nos ama a nosotros. Pues el ser humano, ser infinito, solo puede ser capaz de acciones limitadas, por más grandes que éstas sean. En tanto que es de Dios quien es el ser infinito, el realizar acciones ilimitadas, infinitas. El amor de Dios es infinito. Solo Dios puede amar infinitamente. Por amor, el Hijo de Dios se encarnó. Por amor, cambió su hogar se estiró por una mísera habitación en esta tierra. Por amor, vivió entre nosotros durante 30 años en pobreza, en trabajo, en vida, en obediencia. Por amor, salió a hacer el bien, enseñándoles a todos las verdades eternas, ayudando al enfermo y al ciego y al invalido y hasta resucitando los muertos a la vida. Fue voltadoso con la samaritana, misericordioso con la dútera, generoso con María Magdalena, compasivo con Pedro. Aún el ladrón crucificado a su lado le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Día a día nuestro Señor probaba su amor por nosotros. Historia tras historia contaba para ilustrar su amor por nosotros. Oveja perdida, el buen pastor, la rájima perdida. Y ahora está yendo hacia los límites de ese amor, al sufrir y morir para que todos los hombres tengan la oportunidad de salvarse. Su amor nunca se le tiene, ni aunque él se le corone bajo el beso de la cruz. Al mismo tiempo, nuestro Señor sabía que su pasión y muerte serían infructuosas, ineficaces para gran parte de la humanidad. Sabía que la mayoría de los judíos y paganos contemplarían en su ceguea y se negarían a entrar al reino de Dios. Sabía que muchos católicos dejarían la fe hasta apostataría. Nuestro Señor sabía que muchos otros se perderían por negarse a beneficiarse de los méritos de su pasión. Justo antes de esta primera caída, este pensamiento ha de haber pasado por la mente de nuestro Señor. ¿Qué más podría yo haber hecho? ¿Qué más podría haber yo sufrido? Todo lo que soporté, flagraciones, pines, insultos, burlas, dolor y torturas de todo tipo. Todo, todo, todo eso será inútil para tantos. Continuarán en sus impurezas, su deshonestidad, su falsedad de calidad y generosidad. En una palabra, continuarán olvidándose de mí. Este pensamiento ha de haber entristecido y atormentado su alma. Ha de haber oprimido a nuestro Señor más que el peso de esa justa pastada. Este pensamiento no podía sino menos cavar su fuerza. Le hizo caer al suelo. Todos los días, millones de reflexivos e inconsiderados fiebran las leyes de Dios y la iglesia de Dios, contribuyendo a la caída de Cristo. Ponen a un lado la ayuda de Dios. Se niegan a escuchar los sermones que se les dan. Tantos los oyen en lugar de escucharlos. Se niegan a poner esas enseñanzas en práctica. Se niegan a profundizar su fe. O ignoran todos los retretes a la devota recepción de los sacramentos o hasta los desprecian. Se oponen hasta arrollarse y elevar sus tradiciones a Dios. Simplemente todas las gracias ganadas a través de los sufrimientos de Cristo, las apartan de sí, las abandonan, las desprecian y las ridiculizan. Observa esta tercera estación. Por amor a ti Cristo cae bajo el piso de la cruz. Por amor a ti sufrió este particular dolor. Todos nosotros, pecadores e impenitentes, debemos reflexionar en esta primera caída de Cristo y aclamar, Señor Jesús crucificado, ten misericordia de nosotros. Otro pensamiento surge naturalmente mientras observamos la tercera especie. Nunca estamos solos cuando amistamos por la enfermedad, la pobreza, la incomprensión o la contradicción. Nunca estamos solos. Fue en 1914, cuando el suprinchera, la primera, segunda, la primera guerra mundial, un soldado francés pintó un cuadro al que llamó Nunca Solo. Mostraba, cuando el soldado herido mortalmente, tendido en el barco de Flandes, su cargo y su fusil caído por ahí. No había ninguna otra persona a la vista. Aunque de pie al lado de la ruta del falleciente, se encontraba la majestuosa figura de Cristo, con sus brazos estirados para ayudarla, con misericordia en sus finos ojos y fuerza en su vivir en manos. Cuando problemas, fatigas, quebrantos y dolores de cualquier índole te opriman, recuerda a Cristo en su primera caída y pide que te venga a ayudar. ¿De dónde habrá sacado nuestro Señor esas ímprobas fuerzas necesarias para levantarse, levantar su cruz y continuar? Muy probablemente, se habrá acordado de tu triste estado, lo que le habrá redoblado su determinación de completar lo que había venido a obtener, tu redención al precio de su sacrificio. La cuarta estación, Jesús encuentra a su afligidísima madre. Mientras tanto, su santísima madre, acompañada de las pocas mujeres, se apresura a un lugar de la vía dolorosa, en el que no había, al parecer, tan gran cuchedumbre, no tan densa, para poder estar unos momentos cerca de su divino hijo. En eso, aparece Jesús, tambaleándose, con su cruz a cuestas, avanzando hacia ella, rodeado de los soldados y la eternidad nacedora multitud. Se acerca más y más, hasta que los ojos de ambos se encuentran en una agonía de mucho amor y conmiseración. ¿Qué encuentro para Jesús y María, para el Hijo y la Madre? Aquí hemos de considerar el padecimiento del Hijo y el padecimiento de la Madre. Tierno y profundo era el amor de Jesús por su madre. Para poder medir tal efecto, tal afecto y plasmarlo en palabras, se requeriría la mente y la pluma de un ángel. Nuestro Señor era tierno y compasivo para todos, cuanto más hacia su propia madre. Nuestro Señor les tuvo lástima a las hambrientas multitudes. Se conmovió por las lágrimas de la vida de la Hijo. Ganabó lágrimas por la muerte de Lázaro. Lloró la eventual destrucción de Jerusalén. Elevó su nuevo a su eterno Padre, suplicando de misericordia, compasión y perdón hacia sus asesinos. Los sufrimientos de todos estos afligían el sagratísimo corazón de nuestro Salvador. Todo esto nos ayudará a tener una idea de la cuantía del dolor de ese tierno corazón al descubrir a su madre en esta cuarta estación del diacrucis, de pie en la calle, empujada a los colazos por esa multitud que venía con nuestro Señor. Doliéndose él con la angustia y la pesadumbre que sólo una madre puede albergar por su hijo. Ella se dolía. El padecimiento de nuestro Señor, al ver lo que su madre padecía, al verlo a él, tan mal total, sobrepasaría todos los dolores de su fuerza. No es dable a nosotros, simples mortales, herederos del pecado original de Daniel, el comprender acabadamente las torturas morales que nuestro Señor y nuestra Señora debieron sobrellevar, durante la pasión de aquel. Habría que haber sido concebido sin pecado original, saberse absolutamente libre de hasta la menor sombra del pecado, de hasta la más ínfima imperfección, para poder vislumbrar en toda su insondable hampura lo que significa ser tratado como el peor pecador, como un misero traidor, como un despojo y desperdicio, como inmundicia y porquería de la naturaleza humana. Así trataba nuestro Señor. Para poder medir las malas palabras de lo que han padecido por estas torturas morales, nuestro Señor y nuestra Señora, como ya hemos dicho, se requeriría la mente y la pluma de un ángel que, con su hermana gracia, llegan los cara a cara. Lo que hizo más profundo este dolor fue el hecho que Él no podía ofrecer a su madre ningún alivio o consuelo. Como Dios, por supuesto, podría haber tornado el dolor de Nuestra Señora en el gozo más brillante. Como Dios lo podría haber dicho. No obstante, como el Todopoderoso había decretado que María Santísima tomara parte activa en la pasión y muerte de su Hijo, Él, nuestro Señor, resueltamente obediente, obediente a ultranza, obediente hasta la muerte, deberá dejar que se cumpla la profecía del anciano Simeón, una espada traspasará tu alma. Para que su madre dolorosa pudiera justamente ganar su corona eterna del Corredentor. Jesucristo deberá beber todo el cáliz de amargura, hasta la última gota, hasta el sedimento. Y la porción más acérdida de este cáliz de Nuestro Señor es ver a su madre bañada en lágrimas, bebiendo su parte del cáliz. Hijos e hijas, Consideren esta cuarta estación y aprendan de Nuestro Señor cómo tratar a vuestros padres. A pesar de que tu padre y tu madre no sean los perfectos que era Nuestra Señora, ellos merecen todo tu amor y gratitud. Reflexiona acerca de los sacrificios a los que tu padre se ha entregado por ti. Las precios, los padecimientos, las renuncias, los desvelos, las provocaciones, los cuidados que te han dado día tras día para lo largo de tu vida. Y la soledad que les has hecho sufrir. Pues para muchos hijos, los viejos son un rincón olvidado de su vida que casi nunca visitan. Duros como la piedra son los corazones que olvidan los cuidados constantes recibidos de los padres durante tanto tiempo. Despierdamente insensibles son los hijos que olvidan lo que sus padres han hecho por ellos. Implacablemente desalmados el hijo que causa a sus padres interminables dolores y angustias. Vituperable el hijo que es ápido, agrio, tosco, rudo, intolerable, vestido, impaciente, tacaño, miserable, desagradecido, negligente, atolorado, desatento, descuidado, irreflexivo, desamorado y hasta despreciativo, y odioso hacia aquellos dos que le han dado el ser, y después que a Dios le han amado con toda la fuerza de su alma. Tales hijos ingratos y desaturalizados merecen hasta la última gota el castigo que les ha prometido el Espíritu Santo. Oh, cuán infame es el que a su padre desampara, dice el libro del Ecclesiástico, capítulo 3, y como el maldito de Dios aquel que exaspera a su madre. Cumple al punto con todo esfuerzo necesario para tratar a sus padres como Jesús trató a su madre. Continúa el libro del Ecclesiástico, el Espíritu Santo. Como quien acumula tesoros, así es el que tributa honor a su madre. Quien honra a su padre, tendrá consuelo en sus hijos, y al tiempo de su donación será bonito. El que honra a su padre, vivirá la cabida, y da consuelo a la madre que un alfado merece. Quien tenga al Señor, honra a sus padres, y sirve como a sus señores, a los que vivieron el ser. Honra a tu padre con obras y con palabras, y con toda tu paciencia, para que venga sobre ti su bendición, la cual te acompaña hasta el fin. Hijo, alivia la vejez de tu padre, y no le des pesadurres en su vida. Y si llegara a volverse como un niño, compadece, y jamás le desprecies por tener tú más vigor que él, porque la calidad con el padre no quedará en la vida. Por sobrellevar los defectos de la madre en su decrepitud, recibirás tu recompensa. Así, la justicia será el fundamento de tu casa, y en el día de la tribulación habrá quien se acuerde de ti, y como en un día sereno se deshace el hielo, así se disolverán tus pecados. Eclesiástico, capítulo 13 Pero volvamos a la cuarta estación. Hemos ya considerado el insondable dolor del hijo. Debemos ahora reflexionar sobre el dolor sin medida de la bendita madre de Dios, cuando se encontró con su hijo oscilante bajo el peso de la cruz. Es él, tanto su hijo, como su Dios. Corazones compasivos se acercan a todos los que sufren dolores y angustias. No hace mucho, leía cerca de un hombre, normal en todo otro aspecto, que debía ayudarse con tratamiento psiquiátrico, porque cada vez que oía o observaba que alguna fatalidad golpeaba a otro, se iba a su casa, y se fastidiaba tanto, que hasta su apetito y sus sueños se veían formidablemente afectados. Así, los problemas de los demás se convertían en él, en sus problemas. ¿Cuánto más profundo el padecimiento? ¿Cuánto el que sufre es un ser amado, o aún más el propio hijo? Leemos en el Génesis que el patriarca Jacob no podía ser consolado cuando le dijeron que una bestia había devorado a su hijo José. Trata de imaginar la agonía de Nuestra Señora cuando vio a esas humanas bestias arrastrando a Jesús al caralzo, pues él era su hijo. Nunca había sido él prudo o desconsiderado con nadie, menos aún con ella. Sin embargo, este hijo modelo estaba siendo empujado hacia su madre. Ver el sufrimiento de este maravilloso hijo intensificó el dolor de Nuestra Señora. Considera lo que ella tenía ante sí. Su hijo del alma, coronado de crudo y corona de espinas, sus ojos enrojecidos por el polvo y por lágrimas de sangre, su cara sucia, embalonada de respiración, sangre y frutajos, su vestidura que otro hora ella misma, con sus maternales manos, había tejido. Ahora estaba en sangre de entrada y teñida de encarnada con la mezcla de tierra, sangre, salivazos y coágulos. Ella tenía ante sí a su hijo, a quien le había oprimido por el peso del leño clavado al cual pronto habría de morir. Oye las imprecaciones, las amenazas, las maldiciones proferidas por los soldados a su hijo, el desprecio y la mofa de escrimas y fariseos, los gritos y las burlas de la exaltada turba. Profundamente en su materno corazón, esta hora, esa espada que se dio a profetizar, que le iba a lastimar, ahora está no solo lastimándola, está atravesándola, está martirizándola. ¿Cómo lo puede soportar? Aquí, padre, aquí, madre, tienes al modelo del profenitor. De nuestra madre de dolores, en esta cuarta estación, aprende lo que has de hacer por tus hijos, por amor a ellos, en cumplimiento de tu deber de estar. Te deberás entregar a ellos, pues ese es tu deber. Recuerda que tu Dios y Creador te los ha encomendado a ti, a ti y a tu cónyuge, a nadie más. Tú eres el responsable, junto con tu cónyuge de ambos. Tú eres el responsable, para que con su divina gracia, tú y tu cónyuge, preparen a tus hijos, los ejerciten en la fe, en las virtudes, para que habiendo ellos profundizado esa fe, particularmente, por ejemplo, que tú y tu cónyuge, de santidad tengan éxito en vencer al mundo, el demonio y la carne, gracias a lo que de ustedes dos aprendieron. Gracias a eso, puedan un día, el fruto de vuestro amor, los frutos de vuestro amor, un día acceder a la coterna e inefable recompensa. Cría a tus hijos, teniendo en mente que son futuros ciudadanos del cielo, y para esto, tú y tu cónyuge, juntos, tendrán sacrificarse. Observa nuevamente la tercera y cuarta estación. Observa a Jesús, cayendo bajo la pesada cruz, en la tercera estación, y piensa en la montaña de sufrimiento con que nuestros pecados le han sepuntado. Considera la angustia extrema de nuestro Señor ante la inutilidad para tantos y tantos de sus esfuerzos, sufrimientos y méritos obtenidos en su pasión y muerte. La cuarta estación, nos golpea directamente en el corazón con los padecimientos del Hijo y los sufrimientos de su Madre. Observando el encuentro de Jesús y María en estas tristísimas circunstancias, recordamos de nuestras verdaderas obligaciones como hijos y como padres. Como el hombre de nuestra historia, que por pura compasión arrojó una rosa a los pies de aquella niña que estaba a punto de obtenerse el corazón al martirio en la causa de las fieras, nosotros, en reflexionando entre las tercera y cuarta estaciones, desde nuestro corazón daremos toda nuestra compasión a Jesús y María, la cual fue concebida sin pecado original y a quien te dimos, juega por nosotros ahora y en la hora de los espantados. Amén. 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 Amén.